¿Cómo estudiar es una partecita de venir al San Andrés? Creo que estudiar es una partecita de venir al San Andrés porque el estudiar es un vehículo para lo que viene después. San Andrés para mí es más que aportó, sino fue el gestor, creador, el nido de donde salió mi emprendimiento, ya que cuando decidí emprender, vine, estuve trabajando, ayudando a la oficina de graduados, seis meses, porque el San Andrés, al ser una institución educativa, tenés gente que está trabajando en empresas, gente que está dedicada a la educación, gente que está dedicada a recursos humanos, y lo que me ayudó es a tener una mirada bastante global y bastante heterogénea de distintos tipos de empresas, distintos tipos de personas, distintos tipos de emprendedores. Todo lo que iban a ser mis futuros clientes, mis futuros colegas y mis futuros proveedores, tuve la posibilidad de verlo desde acá. Tener empresariado, tener meritocracia y tener globalidad, me parece que son las cualidades que hacen que uno cuando ingrese tenga posibilidades. Todo esto porque aparte el sentimiento de pertenencia a la comunidad es muy fuerte.